Escapa que los tribunales de toda la República Mexicana, tanto del Fuero Común como el Federal, en todas las materias civil, mercantil, familiar, penal, laboral y administrativo, están colapsados. Apenas el pasado 7 de mayo de este año 2020, el periódico El Financiero publicó lo siguiente. El sistema de impartición de justicia laboral en México corre el riesgo de colapsar ante la llegada de demandas por despidos que están dando durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, advirtió también el Banco Interamericano de Desarrollo. Por supuesto, cualquier tribunal que trabaje con condiciones extremas, por más que se esmere, se ve imposibilitado para hacer buenas sentencias que dejen satisfechos a los justiciables. La consecuencia es que el artículo 17 constitucional que prevé la garantía del acceso a la justicia sea una desesperanza en vez de una esperanza, tan solo una idea romántica de justicia. Muchos sabemos que la justicia mexicana es todo, menos pronta, menos completa y en algunos casos imparcial. No los abrumaré con cifras, pero los abogados sabemos que los hechos notorios por disposición legal no requieren prueba dada su obviedad. La carga excesiva del trabajo de los tribunales de todo el país es un hecho notorio, así de duro y de diáfano. Al respecto, suscribo las palabras de don Luis Díaz Mirón, abogado y catedrático de gran prestigio profesional, cuando dice que la peor industria de los abogados que hemos construido es la industria del litigio que ha sangrado a las personas. Desde luego, las generalizaciones nunca han sido buenas. Afortunadamente, existen buenos abogados en su trabajo. Privilegian los acuerdos por encima de los pleitos, aplicando los mecanismos de solución de conflictos. Pero una realidad ineludible es que nuestros tribunales están colapsados desde antes de la pandemia y es terrible imaginar lo que sucederá una vez que esta ceda. Es probable que veamos en México un aumento descomunal de litigios por conflictos familiares contractuales en el ámbito civil, mercantil y laborales. Cuando se reforme la actividad judicial ordinaria tras el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales, cuando se comience a notificar los actos pendientes y se produzca un notorio incremento en el número de recursos presentados frente a dichas resoluciones, vendrá la avalancha de nuevos casos que muchos de ellos derivados vienen del COVID-19. Frente a todo esto, habrá que preguntarse a dónde van a parar los tribunales. Muchos anticipan un colapso, pero yo reafirmo que no puede colapsar lo que ya está colapsado y es justamente en esa coyuntura desde donde veo la oportunidad de oro para la abogacía mexicana. El derecho está llamando a servir al hombre. Implica una tarea exclusiva que exige conocer el texto legal aplicable. El contexto del acto en sí mismo. Ser abogado significa que hemos asumido un compromiso ético con la sociedad. Hemos de mirar el horizonte de nuestro futuro nacional y profesional como la oportunidad de dignificar nuestra profesión. La oportunidad de hacer que mediante nuestro arte del bien abogado se imponga el acuerdo entre las partes por encima del pleito. Es indispensable que en nuestro país se consideren ya los mecanismos de solución de conflictos como la conciliación y la mediación que buscan la paz, la concordia y el acuerdo entre las partes, que ayudarían al abatimiento de la saturación y el rezago de los juicios que existen en los tribunales. Requerimos educar a nuestros clientes, aun cuando los más belicosos, y mostrarles que un litigio nunca será una buena opción, pues sus victorias son pírricas, o sea que ganando pierden. Hay que convencer a los clientes y a todos de que el mejor litigio es el que no se tiene. Los litigios son como las guerras, deben ser el último recurso disponible para solucionar un conflicto legal. Por una parte, los abogados postulantes conocemos perfectamente la complejidad y la incertidumbre de los resultados de los litigios. Hoy más que nunca, que la jurisprudencia mexicana es enloquecedora y en muchos casos ininteligible. Por otra, sabemos que un juicio en México en realidad conlleva dos. Uno, el que ganas, y otro en el que ejecutas la sentencia. O como diría Roberto Mantilla Molina, un juicio lo tienes que ganar dos veces, en la sustancia y en la ejecución. Luego, si por fin lograste ganar un juicio, como dicen los abogados americanos, good luck on recovery. Entonces, ¿por qué mejor no negociar, transigir, mediar, conciliar y construir acuerdos por encima de pleitar las causas? El espíritu de lucha característico del abogado debe manifestarse únicamente en aquellos casos en que el acuerdo sea imposible luego de múltiples y diferentes esfuerzos por conseguirlo para que las partes se arreglen. Hoy en día, se advierte un especial interés nacional en la mediación. Sin embargo, su verdadera aplicación será posible solo si los abogados postulantes valoran esta posibilidad como un deber de conciencia. México posee una larga historia y una rica tradición que nutre nuestra cultura jurídica. Eso debe ser fuente de inspiración y de reflexión para explorar caminos de diálogo y convergencia. Así se puede superar la frialdad de la manera legalidad frecuentemente incomprensible para el ciudadano y para el justiciable en particular. De esta manera, se evita romper la vinculación natural entre el derecho y la justicia, entre el derecho y la ética profesional. El espíritu de lucha característico del abogado debe manifestarse únicamente en aquellos casos en que el acuerdo sea imposible, luego de múltiples y diferentes esfuerzos por conseguirlo para que las partes se arreglen. En la labor intelectual y de estudio que realiza el abogado, es tanto o más importante aplicar la imaginación en la búsqueda de soluciones creativas que el mismo análisis jurídico del caso. De hecho, pretender resolver un conflicto legal aplicando la ley o el derecho no es lo más acertado. El defecto jurídico de razonar con base en teorías al tratar un caso, teniendo en cuenta todas las consecuencias de estas constituciones teóricas ideales, hace frecuentemente se dificulte la posibilidad de conseguir la solución del conflicto por la vía de la avenencia. Y lo decía Mario de la Cueva, aquel abogado que solo sabe derecho sabe muy poco de derecho. Cuando el abogado actúa bajo el influjo de la soberbia, se causan estragos en los conflictos. Varias veces hemos vivido que la decisión sobre la ruta que ha de transitar un asunto no está en manos del abogado, pero en cambio sí está en poder ofrecer soluciones basadas en el derecho para contribuir a un acuerdo negociado y así fomentar la cultura transaccional que tanta falta le hace a nuestro amado país. Con acciones de este tipo se suman esfuerzos en contra de la violencia que nos azota, puesto que las contiendas legales también son fuente de violencia. La abogacía moderna, como la medicina, se va haciendo cada día más preventiva que curativa, afirmaba el gran, con gran sabiduría, Eduardo Coutur. Hay que convencer a los clientes, a todos, de que el mejor litigio es el que no se tiene. Los litigios son como las guerras, deben ser el último recurso. Veo que es imperioso que la abogacía mexicana salga de la zona de confort en la que se encuentra. Estoy convencido de que debemos tomar acción inmediata, urgente, comenzando por comprender que los mexicanos ya no quieren litigios como único camino para resolver sus conflictos legales y razonando que la sociedad mexicana desea y espera soluciones creativas, afectivas, amistosas y de fondo en el corto plazo. Tenemos que aceptar que eso solo se consigue generando acuerdos negociados, más acuerdos y menos demandas, mediación y conciliación. Las partes quieren una solución que armonice sus dificultades, no una sentencia que cristalice sus discordias. El paradigma ya cambió desde el 2008 con la reforma constitucional del artículo 17. Ahí por primera vez los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen fuente constitucional. Desde ese año se empoderó a los ciudadanos de este país para que ellos mismos con la presencia y auxilio de un mediador o facilitador sean capaces de resolver sus dificultades legales sin necesidad de que las autoridades o los abogados intervengan, simplemente que los orienten. Por primera vez se les da a la gente el trato de personas pensantes, de adultos capaces para resolver sus conflictos sin la intervención de jueces que aplican una multitud de normas y leyes. En especial se rompió para siempre el monopolio que el Estado tenía para resolver conflictos de las personas, solo que como decía Norberto Bobbio, la constitución no puede sola, sino que se necesita la participación de todos nosotros los mexicanos si es que queremos que este país tome un rumbo mejor. En otro aspecto, los abogados deben hacer su mejor esfuerzo para evitar los conflictos y en su caso para solucionarlos. Desde luego existe un sector de la abogacía recalcitrante que no está de acuerdo con el conocimiento de la mediación y la conciliación, ni mucho menos en su aplicación. Ellos, el estatus que les sienta bien se acomoda a su modo de pensar y de actuar con un modelo de trabajo enquilosado que durante muchos años ha sido rentable, estructurando para funcionar la industria del litigio y producir trabajo constante y sonante en los tribunales. En otra máquina imparable, ninguno de ellos se detiene a pensar que, por un instante, que un país con exceso de expedientes y tribunales es un país mal visto internacionalmente y subdesarrollado. en esa desproporción es el reflejo de un país en decadencia en el que sus ciudadanos son incapaces de ponerse de acuerdo, alimentados por una abogacía beligerante que pierde de vista que el verdadero abogado es un hacedor del paz, un profesional entrenado para el arte de encontrar soluciones negociadas. Es tan complejo el enfrentamiento entre lo que uno pretende y el otro quiere, que a los contendientes les resulta difícil llegar a un acuerdo razonable y encontrar una solución que les permita respetar su carácter de personas. Y es ahí donde aparecemos nosotros, los abogados, como médicos de las relaciones sociales. Cabe recordar a Mahatma Gandhi, quien, por cierto, era abogado cuando decía que la labor del abogado es unir a las partes, nunca dividirlas. Lo que debe buscar el abogado es encontrar una solución razonable que permita el mutuo respeto entre uno y otro, una solución que después pueda ser modelo para la solución de otros casos parecidos. Desde este punto de vista, los abogados son una condición indispensable para la paz social. Y hoy, más que nunca, tanto José Ramón Cosillo Díaz como Jesús Zamora Pier, ambos merecedores del Premio Nacional de Jurisprudencia, consideran que esta es una oportunidad histórica para incidir profunda y radicalmente en la sociedad para ejercer como hombres sabios que recurren a la mediación y a la conciliación en lugar de recurrir a los tribunales. Afuera, apenas salgamos del confinamiento, confinamiento, nos espera una sociedad conformada por personas que saben que vendrán tiempos de escasez. La nuestra es ya una sociedad que espera obtener respuestas rápidas y eficaces a sus problemas cotidianos. Una sociedad en la que cada 100 habitantes, 94 cuentan con un teléfono celular que los conecta con el mundo lleno de información. Allá afuera nos esperan empresas lideradas por mileniares jóvenes profesionistas proclives a negociar más que a pleitar. Nos aguarda gente que comprende que la mejor justicia son los acuerdos que se pueden conseguir en su beneficio. Una sociedad que aspire y aspira a vivir en paz. que el encierro forzoso que hemos tenido nos enseñó a valorar y a apreciar el tiempo. Muchos ven ahora que salir para pelear sin conseguir nada es desperdicio. Los resultados de largo plazo, la incertidumbre y derroche de dinero son honorarios, no son opciones variables ni mucho menos convincentes. siguiendo el pensamiento de Alvin Tupper, insisto que aceptamos de una vez por todas que es vital y necesario aprender, desaprender y reaprender el nuevo pensamiento jurídico para hacer que esta valiosa oportunidad conduzca al resurgimiento de la Bolsía Mexicana como una entidad de respeto renovada y vanguardista. Muchas gracias compañeras y compañeros y felicidades siempre como defensores del derecho, la razón y la justicia alternativa. Gracias. Agradecemos la valiosa intervención del doctor Vito Lozano Vázquez con su tema La actualización del abogado después del coronavirus. A continuación cederemos el uso de la voz al doctor Raúl Pimentel Murrieta magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y quien disertará la ponencia El arte de la abogacía en el derecho penal. Pero antes de cederle el uso de la voz me permito referir unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. El doctor Raúl Pimentel Murrieta estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana, estudió la maestría en Psicología Jurídica y Criminología, también estudió el diplomado en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Estudios de Postgrados en Derecho, realizó cursos de postgrado en Derechos Fundamentales y Minorías, así como en Derecho Procesal Penal, de Máster en Derecho Penal y Criminología impartido por la Universidad de Girona, España. También concluyó sus estudios de doctorado en Derecho y actualmente es magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Doctor, adelante con su tema, lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, es un placer el poder estar con ustedes y compartir algunas inquietudes. En primer término, en 20 minutos es muy difícil poder dirimir o describir la álgida y difícil función de los abogados. En forma previa a ello, me dirijo, en primer término, a nuestro amigo Carlos García Méndez, con quien nos une una amistad y un conocimiento de hace muchos años y que nos ha brindado la oportunidad de participar en algunas cátedras en esta notable institución. De igual manera, a nuestro amigo doctor Vito Lozano Vázquez, con quien tenemos una amistad de muchos años y quien a través del colegio del foro de abogados nos ha brindado de igual manera múltiples invitaciones para participar y desenvolver las inquietudes que tenemos. En ese contexto, también, aun cuando pierda un minuto del tiempo que me corresponde, no podría dejar de considerar o mencionar entre las personas que se encuentran en este momento viendo este interesante programa, a nuestro amigo Bruno López, a quien admiro y respeto notablemente, nuestra amiga Rosa María Hernández Mora, con quien hemos colaborado durante muchos años, a Nacheli, quien es amiga nuestra y una excelente trabajadora del Poder Judicial, Javier Castellanos Chargoy, con quien también hemos, de alguna manera, intercambiado muchas de las veces diversos puntos de vista. En ese contexto, en ese orden de ideas, cuando nosotros nos invitan a participar en este evento, en primer término, no es fácil brindar una manifestación, una explicación o algún concepto válido de la justicia cuando no tenemos al auditorio de frente, cuando tenemos la necesidad, cambian circunstancialmente las cosas a través de algo que no estaba previsto para nadie y que trae como consecuencia el que ahora tengamos que vernos a distancia, mandarles un abrazo y un saludo afectuoso. Mi más cálida felicitación en esta fecha trascendental que es el día de mañana, pero en la cual se cumplen 60 años de la celebración del Día del Abogado en México y en ese concepto, pues de repente tenemos que vernos solamente en una pantalla, adaptarnos a las nuevas condiciones que se generan y imaginarme, tener en la imaginaria la idea de que todos ustedes están presentes, están observando y de alguna manera cuestionando o comprometiendo los criterios que tenemos. Hace unos días circulaba en internet algo que me llamó la atención y que me parece muy válido, que denominan las paradojas y dicen lo siguiente, el aire está más limpio, pero tenemos que usar mascarillas, las carreteras están vacías y no podemos transitar por esas vías, las personas tienen las manos limpias y no podemos estrecharlas, los amigos tenemos tiempo para compartir y no podemos reunirnos, todos los lunes el corazón anhela la oficina y los fines de semana nos parecen interminables, los que tienen dinero no tienen forma de gastarlo, los que no tienen dinero no tienen forma de ganarlo, tenemos tiempo disponible, pero no podemos hacer realidad todos nuestros anhelos, el culpable está en todas partes y no lo podemos ver, que paradoja de la vida cuando tenemos muchas cosas y al mismo tiempo no tenemos nada, cuando esto nos permite de alguna manera sopesar el desarrollo de nuestra vida anterior y nuestra cultura correspondiente, en ese concepto cuando me piden que yo aborde algún tema, lo primero que se me viene a la mente es decir el arte de la abogacía, el ser abogado no es una profesión cualesquiera, es una profesión que requiere de un esfuerzo constante y permanente, de un estudio a profundidad y de una serie de compromisos, recordemos que esto no es novedoso y Pérides hace más de dos mil años es considerado por la historia el primer abogado, no ocurre otra cosa, estamos hablando antes de Cristo en la época de los griegos cuando Friné una joven muy hermosa decía que ella podía representar a Afrodita la diosa del amor y finalmente uno de sus pretendientes que no es aceptado por ella la acusa y bajo el contexto o el hecho delictuoso de impiedad, de que es alguien que se ostenta como diosa sincera y es llevada ante el tribunal correspondiente y una vez que es juzgada en el juzgamiento se nombra a Hipérides que es propiamente el registro del primer abogado que existe en la historia universal y Hipérides la hace llegar hasta el tribunal cubierta con una sábana en rojo y cuando la acusan de la impiedad de de alguna manera ostentarse como diosa lo único que hace él es en ese momento al hacer uso de la palabra decirle señores jueces ustedes pueden juzgarla como quieran ustedes ya escucharon las acusaciones pero por favor en ese momento le pide que se desnude ella se quita la sábana roja que lleva que le envuelve y en ese momento le dice vean no es que se ostente como diosa es que lo es podrían juzgar y castigar a una diosa con esta belleza de mujer y en ese momento en forma unánime los jueces la absolven y ahí nace el primer derecho del abogado en ese entorno podríamos hablar de múltiples abogados que durante el desarrollo de la historia universal han dejado notables enseñanzas como no recordar a Marco Tulio Cerón uno de los grandes y notables abogados a lo largo de la historia en la Roma antigua a Ulpiano que fue un compilador y un excelente jurista y dentro de esto en esa notable evolución pues ha habido muy marcados juristas que han transitado a lo largo de la historia para mejorar la justicia ahí tenemos un Hugo Grosio tenemos un Hans Kelsen que hizo algo tan simple como un fascículo de treinta y tantas páginas que se llama ¿Qué es la justicia? y donde Hans Kelsen lo único que hace es interrogar y decir ¿Qué es la justicia? ¿A qué aspira la justicia? y primeramente él hace un referente y dice bueno la justicia aspira a la búsqueda de la igualdad y la felicidad de las personas no es solamente el derecho sino el derecho encaminado a la justicia en ese entorno empieza a hacer una serie de preguntas y dice lo primero que tendríamos que saber quienes procuramos justicia quienes administramos justicia y quienes imploramos justicia es ¿Qué es la justicia? y entonces Hans Kelsen dice ah pues eso es muy sencillo Ulpiano hace dos mil años ya lo resolvió y él dijo la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde pero una vez que entra en ese ensayo filosófico él dice bueno pero ¿Qué le corresponde a cada quien? si todos los seres humanos somos diferentes si todos los sistemas o mecanismos de gobierno son diversos así como hay un gobierno socialista donde todos pretenden un principio de igualdad hay gobiernos capitalistas donde se pretende una diferencia notable de acuerdo a la capacidad y labor de cada una de las personas así como su preparación profesional dice por lo tanto Hans Kelsen realmente no nos dijo lo que era la justicia él dijo un concepto de la justicia pero no se traslada a una verdad real y objetiva porque no podemos decir que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde si no sabemos lo que le corresponde a cada quien y sigue en ese concepto y en ese viaje fantástico dice ah bueno me voy a remitir a alguien que si fue justo dice pues el rey Salomón no pudo haber un hombre más notable y más justo que el rey Salomón quien dirimía todas las controversias que se generaban se remite a ese pasaje bíblico y en ese pasaje bíblico él dice bueno que hizo Salomón había dos mujeres que estaban próximas a Daruluz vivían en una misma casa y en fechas contiguas o de alguna manera paralelas sus bebés se acuestan a dormir y una de ellas al acostarse se acuesta sobre el regazo del menor y sin percatarse en la noche lo asfixia cuando despierta en la madrugada lo que hace es un cambio de ese niño lo pasa a la otra cama y el de su compañera lo pasa al techo y con eso cuando se levanta su compañera y se percata le dice a su compañera oye ese niño que tienes ahí es el mío y le dice no el tuyo es aquel el que murió así llegan ante Salomón y él dirime esa controversia y dice Hans Kelsen pues con eso estaba resuelto el problema pero sigue en su planteamiento y él dice bueno pero Hans Kelsen realmente resolvió el problema cuando dijo que había que partir a un niño eso no era justo eso no era justicia qué pasa si las dos se hubieran desistido ante el riesgo de que privara de la vida un menor o las dos hubieran aceptado que lo partiera por mitad pues no habría habido justicia dice Hans Kelsen realmente no estaba aplicando la justicia estaba aplicando una estrategia para saber quién era la madre dice pero eso no es la justicia y él sigue en ese concepto adelante y dice pues qué es la justicia dice pues la justicia es la búsqueda de la felicidad todos los seres humanos en el breve tránsito que tenemos en la vida tenemos que buscar la justicia y la justicia pues es a través de vivir felices y la felicidad dice él puede erradicar en el amor todos vivimos en un concepto del amor hacia los padres hacia los hijos hacia los hermanos hacia la sociedad y hacia nuestra pareja pero de repente se pone a pensar y dice bueno y si dos hombres se enamoran y ambos la pretenden y ella acepta uno de ellos a ese lo hará feliz pero al otro lo hará infeliz por lo tanto el amor no es la felicidad porque el amor no se da en la misma proporción ni en los mismos porcentajes requeridos no es por ahí y entonces él sigue haciendo toda una serie de planteamientos y al final llega a la conclusión muy sencilla de decir si otros personajes de mayor calificación que yo mejores juristas mejores filósofos mejores científicos no han podido definir la justicia pues bueno lo puedo hacer yo porque no puede haber una justicia de felicidad de igualdad cuando la naturaleza nos hizo desiguales a todos a unos los hizo con una visión perfecta a otros invidentes unos son ágiles para correr otros están impedidos para hacerlo unos son altos otros son bajos y si ni la misma naturaleza nos dio la igualdad y el equilibrio no podremos hablar de la justicia se lo dejo para que otros personajes lo haga y en ese concepto seguimos avanzando y a través de la historia pues ha habido notables abogados hace un momento el doctor Vito Lozano tocaba Mahatma Gandhi un excelentísimo abogado a través de la pacificación y un hombre que pues solamente decía no hay camino para la paz la paz es el camino como no recordar a Nelson Mandela otro excelente jurista y abogado que muchos años vivió en prisión en la búsqueda de un principio que era romper con el apartheid en Sudáfrica y como no recordar a Abraham Lincoln pues uno de los personajes que rompiera con la esclavitud durante tantos años como no hacer referencia a Thomas Jefferson y a tantos y tantos que dieron su vida en aras y en la búsqueda de la justicia y en ese concepto pues ahí tenemos notables juristas mexicanos ahí estaba Ignacio Burgó Orihuela un notable escritor y literato en el concepto del amparo y de la interpretación del derecho constitucional y un veracruzano muy notable Rafael de Pina nacido en Orizaba y quien también trascendiera y en ese concepto podría llevarme muchas horas hablando de la abogacía pero bajo este aspecto me llamaría la atención el poder decir que en esa situación es muy difícil que nosotros podamos decir que la abogacía es una ciencia como cualquier otra es una ciencia donde impera el derecho y el derecho en la búsqueda de una justicia así como los médicos brindan sus conocimientos para la búsqueda de la salud así como los escultores tratan de desarrollar obras de arte como lo hiciera Miguel Ángel y algunos otros así como los pintores plasman en sus cuadros todo su pensamiento y su sentimiento así como los artistas a través del pentagrama pueden realizar música clásica los abogados también hacen obras de arte cualquier abogado cuando asume una defensa y cuando aporta toda su experiencia y sus conocimientos en aras de lograr una plenitud de justicia está cumpliendo con el parámetro de objetividad reclamado por la sociedad los abogados no descansan cuando alguien los contrata esa persona tiene un problema en la sociedad siempre habrá conflictos de todos los órdenes posibles si hablamos en la república mexicana de 135 millones de habitantes es imposible que no existan conflictos conflictos pasionales conflictos económicos conflictos sociales conflictos intelectuales y en todos los órdenes posibles cuando surgen estos conflictos tiene que haber alguien que interprete ese derecho y a través del derecho pueda dirimir esa controversia y en ese entorno me podría yo referir especialmente a los abogados postulantes que son quienes de alguna manera defienden a las partes y tratan de llevarlas pues a un buen puerto no podría yo olvidar que en el entorno de la justicia emergen muchísimos actores podríamos hablar de los fiscales a través de los cuales la sociedad busca su descanso diciéndoles cuando conozcan de un hecho delictuoso ustedes vigilen que verdaderamente se procure el camino la directriz de la justicia podría yo hablar de los jueces quienes administran esa justicia y después de escuchar a las partes dimiren la controversia y en ese concepto pues también están los asesores jurídicos representantes de la víctima pero están los abogados postulantes en el entorno de estos abogados postulantes podríamos hablar de muchos factores una vez que un cliente acude al despacho de uno de ellos y le da a conocer la problemática que tiene esta persona descansa y ahora el abogado es el que asume toda esa responsabilidad y ese conflicto y ese le motiva muchas horas de estudio muchas horas de desvelos para buscar la solución al problema y en un mundo tan cambiante y tan dinámico como el actual podemos hablar de que esto se transforma todos los días ese abogado tiene que conocer en el derecho mercantil lo que es los juicios tradicionales pero también lo que son los juicios de naturaleza oral mercantil que ya están vigentes tiene que conocer en el derecho laboral lo que ha existido durante muchos años como un mecanismo de derecho del trabajo pero también tiene que saber los avances y los sistemas que están por venir donde se hablará ya de tribunales de justicia donde se buscará precisamente los mecanismos alternos como una solución práctica y donde ahora los juicios tendrán el privilegio de la oralidad y la publicidad tiene que conocer el derecho civil y en ese concepto tan válido del derecho civil pues tiene que conocer todas las vertientes y mecanismos correspondientes no solamente lo que se daba anteriormente sino por ejemplo las reformas que hubo en el código civil la semana pasada y de las cuales el doctor Vázquez Azuara seguramente hará una magnífica exposición y tendrá que conocer muchos muchos de esos factores que corresponden si esos abogados les preguntamos tendrían que decirnos por ejemplo que el día de ayer a través de la Suprema Corte se emitieron diversas jurisprudencias que cambian los conceptos radicales del derecho penal y tuvieron que haberlo leído ayer y estos abogados me podrían decir hoy que el día de ayer la Suprema Corte emitió varias publicaciones y entre ellas en una de esas dijo que por ejemplo en contradicción de tesis y jurisprudencia definida no hay necesidad de una audiencia de legalización de detención cuando se giró orden de aprehensión había jueces o criterios de un colegiado donde decía que tenía que calificarse la aprehensión también como un mecanismo de legalizar detención otros decían que no la Corte ya lo dirige tendría que decirme también que el día de ayer en la jurisprudencia asumida por la Suprema Corte determina que en la vertiente de la el cambio de clasificación del hecho jurídico cuando el juez va a dictar el juez de control va a dictar el auto de vinculación a proceso puede cambiar la clasificación del hecho sin variar el contenido de los datos de pruebas recabados y en esa variación que él puede realizar tendría que decirme que dijo la Corte que puede realizarla en perjuicio o en beneficio del imputado que no se trata de beneficiar o perjudicar al imputado sino simplemente de describir la directriz bajo la cual seguirá el proceso correspondiente si a los jueces a los abogados civilistas les preguntara yo me dirían que el derecho civil ha evolucionado notablemente y me podrían decir los nuevos conceptos de la Corte establecen otros mecanismos por ejemplo en Colima existía el matrimonio entre personas heterosexuales reformaron su código civil y establecieron ahí un concepto que se llama enlace conyugal dijeron si es un matrimonio entre personas heterosexuales se llama matrimonio si es un matrimonio o una unión entre personas de un mismo sexo se llama enlace conyugal y me dirían si eso que nos está usted diciendo es muy interesante pero la Corte ya dijo que es inconstitucional que no puede haber discriminación y que el matrimonio es para cualquiera de esas personas si yo interrogar a esos abogados sobre el derecho civil las partes importantes del mismo me dirían bueno en la actualidad los hijos que son nacidos de un acto de subrogación materna a través de un alquiler de vientre la Corte ya dijo que están legitimados para realizarse porque las personas los ciudadanos se rigen bajo un principio de legalidad y lo que no les está prohibido les está permitido y si está permitido la subrogación del vientre materno pues pueden tenerlo y que en ese concepto si dos mujeres acuden a registrar a un hijo como de ambas aun cuando haya sido con un esperma donado por un tercero podrán registrar a ese menor bajo el interés superior del menor y esto se llamará comaternidad y podrían hablarme de toda una serie de actos modernistas que se dan dentro del campo del derecho y que sería inaccesible que en 20 minutos los abordáramos y me hablarían también de los conceptos históricos y me dirían fíjese que la historia en el derecho penal ha venido evolucionando desde la justicia divina perdón desde la justicia del derecho privado donde la ley del talión imperaba y donde era igualitaria ojo por ojo y diente por diente y me dirían luego vino la justicia divina donde se castigaba en nombre de Dios a través de la santa inquisición y luego vino la justicia científica donde el marqués de becaria participó notablemente y en la cual el estado asume la obligación de sancionar las conductas punitivas correspondientes y me hablarían también de las escuelas que se han dado en el derecho penal y me podrían hablar de una escuela clásica como la de Carrara y podrían hablarme de una escuela positivista como la de Lombroso y podrían hablarme de la terza escuela y de muchas otras cosas y si yo les dijera y qué derecho qué sistema se aplica en el derecho penal me dirían bueno mire usted con anterioridad existía el sistema causalista que se regía bajo un lema que decía la causa de la causa es causa de lo causado pero eso fue modificado y el código penal veracruzano actualmente adopta el sistema penal finalista donde lo que se persigue y sanciona es la conducta pretendida por el sujeto activo y me dirían pero nosotros ya vamos evolucionando más aparte de eso hemos leído ya a Gunther Jacobs hemos leído a Claude Roxin y podemos decirle que ya existe un nuevo sistema el sistema funcionalista moderado o el sistema funcionalista sociológico que tienden a castigar las conductas no por el hecho de haberla cometido sino como un fin de una función social y podrían hablarme de muchas muchas otras cosas me hablarían del derecho penal del enemigo y me dirían fíjese que en el concepto del derecho penal no hay un camino igualitario no todas las personas son sancionadas de la misma manera porque hay una regla que se aplica a los ciudadanos en general en un sistema garantista pero también para la delincuencia organizada surge el derecho penal del enemigo fíjese que en el derecho penal del enemigo a los que cometen delitos siendo de la delincuencia organizada podrán aplicarles un arraigo por 40 días y que podrá prorrogarse por otros 40 días fíjese que ellos podrán tener una prisión preventiva oficiosa en cualquiera de los hechos delictuosos sin derecho a medidas cautelares y las penas las cumplirán en penales de alta seguridad y en ese entorno me dirían yo para ir a un juicio dentro del derecho penal no solamente he conocido el derecho penal sustantivo veracruzano que se rige de dos aspectos la parte general y la parte especial yo he tenido que leer la constitución política mexicana y específicamente los derechos humanos inherentes a ella protegidos a través del artículo primero y en ese concepto y en esa inherencia y en el use positivismo me he tenido que meter también en los tratados internacionales que son casi 200 que tiene suscritos México y en los cuales se destacan diversos derechos humanos que tienen que ser aplicados en ese sistema garantista fíjese que también me he tenido que leer el código nacional de procedimientos penales para que yo pueda servir a la sociedad no solamente en el estado de veracruz sino un código que lo puedo aplicar en baja california en chihuahua en durango en yucatán o en cualquiera entidad federativa del país y en ese concepto me dirían también he tenido que aprender el procedimiento de primera de segunda instancia y de la ley de amparo correspondiente tengo que conocer el sistema penal tradicional pero también tengo que conocer el sistema acusatorio adversarial que se genera en los tiempos actuales tengo que saber también que hay una ley general para prevenir y sancionar delitos en materia de trata de personas que no me voy al código penal si es un delito de trata de personas es en una ley especializada tengo que saber igualmente que si el delito es de secuestro tengo que irme a una ley especial para prevenir el secuestro tengo que conocer la ley general de salud para saber que si un delito si alguien tiene en posesión 499 gramos de cocaína corresponde al fuero común si tiene más de 500 gramos corresponde al fuero federal y fíjese que también tengo que saber que 4 kilos 999 gramos de marihuana es del fuero común pero y se conoce como narcomenudeo y de 5 kilos en adelante es del fuero federal tengo que conocer también la ley nacional de ejecución penal porque cuando las penas se tienen que cumplir tengo que aplicar una ley nacional pero no me quedo en eso también tengo que conocer la ley general de trata de personas cuando el delito es una trata de personas cuando alguien es introducido al país el extranjero o algún mexicano que es obligado a la esclavitud moderna que es obligarle a realizar en muchas de las veces actos de prostitución para obtener un beneficio económico quienes tienen a su cargo ese control y tengo que saber también que hay una ley general de acceso a la vida libre de violencia de las mujeres que tiende a proteger a las mismas tengo que saber los derechos fundamentales contenidos en nuestra constitución tengo que saber los protocolos de la suprema corte que se aplican a los grupos vulnerables tengo que saber los juicios en línea porque ahora me piden en la materia de amparo que los juicios tengan que celebrarse muchos de ellos a través de una firma electrónica y que me genera problemas pero que es lo de actualidad si en este momento yo pretendo promover un amparo me van a decir que no están recibiendo la demanda correspondiente y que en ese concepto yo tengo que presentar mi demanda vía electrónica y que normalmente tengo que conocer todo ese aspecto sustancial tengo que saber de igual manera las leyes novedosas que se dan en abril se dio la ley de amnistía pronunciada precisamente por el Congreso de la Unión y donde se exonera de responsabilidad a quienes cometen delitos de aborto a quienes cometieron delitos de ley general de salud por el narcomenudeo y a aquellas personas que pertenecen a grupos étnicos hayan sido delitos no violentos y robos de cuantías que no hayan sido no hayan tenido la calidad de graves tengo que conocer la jurisprudencia tengo que conocer todas las reformas que se dan en el derecho penal y en ese concepto llego a un juzgado tengo que esperar un buen tiempo porque una audiencia se está celebrando tengo que esperar hasta que concluya y resulta que dentro de esto tengo que enfrentarme a un contrario que es el fiscal que es el órgano acusador tengo que enfrentarme al asesor jurídico que representa la víctima tengo que enfrentarme a la víctima que de alguna manera está en contraposición a los intereses que yo defiendo y muchas de las veces tengo que enfrentarme a los criterios de los jueces si no tienen una calificación o una preparación adecuada luego entonces mi tarea es ardua y dentro de esto todavía muchas de las veces me enfrento a mi propio cliente cuando no logra entender muchas de las cosas en este momento una de las etapas más críticas que se viven es precisamente la abogacía porque tenemos más de tres meses en los cuales los abogados no han podido llevar a cabo sus asuntos y el cliente siente que hay un retraso notable que no caminan que no se llega a la justicia pero no pueden ellos justificarlo porque precisamente no hay el mecanismo idóneo para ese efecto entonces lo que yo he querido en este momento dejar plasmado pues no es más que una serie de actos de viacrucis que se dan en el concepto fundamental y hace un momento que nuestro amigo Víctor Lozano tocaba el tema de Couture pues Couture fue un personaje que sigue vivo y sigue aplicándose en la actualidad no obstante que tiene cerca de 60 años de haber emitido su decreto correspondiente y él simplemente decía que los abogados para ser buenos abogados tenían que estudiar todos los días cada día que dejaran de estudiar serían menos abogados decía también que los abogados tenían que pensar permanentemente porque no podían dejar de pensar para poder solucionar los conflictos que tenían que trabajar en forma ardua para cumplir con su cometido que tenían que luchar cuando había un conflicto entre el derecho y la justicia y preferir la justicia les decía que tenían que regirse bajo el principio de lealtad hacia su cliente hacia la parte contraria y el respeto que tenían que dar para todos tenían que tolerar lo que se dijeran los contrarios porque los contrarios tendrían que tolerar lo que ellos decían les decía que tenían que tener paciencia dentro de esos juicios tener fe en la justicia y en que a través del derecho y la interpretación del mismo se pudiera llegar a un abrevadero positivo y les decía que también tenía que olvidar muchos de los rencores y los problemas que se habían generado con la anterioridad y que finalmente tenía que amar a su profesión porque el día que su hijo le dijera que quería ser abogado le dijera a él te felicito has elegido una de las mejores carreras pues en ese concepto solamente me resta invocarles hace algún tiempo un notable jurista Horacio Alberto Vero jurista argentino escribió un poema al que yo le hice alguna pequeña transformación pero que quiero dejarlo como una constancia de la forma en la que él interpreta la vida de los abogados y dice yo soy el abogado el que todas las mañanas va recorriendo juzgados y que anda con muchas prisas por ese juicio a mi cargo el que soporta pandemias el que atrasan con los paros y debe poner la cara justificando el retraso el que abre el escritorio y sale a ganarse el pago porque se vienen las cuentas que abruman su despacho que no tiene vacaciones ni salario ni aguinaldo y debe pelear muy duro porque se cobra salteado yo soy el abogado muchas veces de pleitero injustamente acusado al que todos lo consultan cuando se ven apurados en la calle en el cine y en la fila del mercado y al que nadie le pregunta doctor ¿se le debe algo? yo soy el abogado el que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado el de exhortos y de oficios a pulmón diligenciados el que debe tolerar el sistema colapsado las nuevas disposiciones de renta y de catastro los timbrados del impuesto y el humor del funcionario sí yo soy el abogado el que la hace de estratega de confesor y de malo de mediador y de amigo de psicólogo y de hermano el que sale a cara o cruz con sismo lluvia viajando porque justo le fijaron una audiencia bien temprana el que se muerde los labios porque el testigo ha faltado el que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo del mostrador para acá del vacío que declaro el que recorre juzgados durante meses y años al que suspender audiencias porque el COVID ha llegado y al que le dictan sentencias los jueces improvisados a mucha honra señor yo soy el abogado y si volvieran a ser volvería a ser abogado muchas gracias agradecemos la valiosa intervención del doctor Raúl Pimentel Murrieta magistrado del tribunal superior de justicia que sin duda nos ha dado una gran disertación en el arte de la abogacía del derecho penal y no solo en el derecho penal sino en total de los derechos que se llevan cada litigante para continuar me permito cederle el uso de la voz al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara académico e investigador en ciencias jurídicas en la universidad de Jalapa y la universidad veracruzana quien disertará la ponencia la nueva justicia familiar en Veracruz pero antes de cederle el uso de la voz me permito referir unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en derecho y licenciado en ciencias de la comunicación es maestro en estudios legales con especialidad en estudios legales maestro en sistema anticorrupción con enfoque del proceso penal acusatorio doctor en derecho público con mención honorífica es miembro del sistema nacional de investigadores del CONACYT docente doblemente certificado en juicios orales y actualmente es docente e investigador de la universidad de Jalapa y docente e investigador de tiempo completo del instituto de investigaciones jurídicas de la universidad veracruzana doctor adelante con el tema que le corresponde muchísimas gracias mi distinguido maestro Rubén Hernández Vázquez que tal muy buenas tardes queridas y queridos cibernautas es un verdadero gusto poder encontrarme aquí con todas y todos ustedes en el marco de estos festejos del día del abogado y por supuesto que primero quiero saludar a todas y todos quienes nos distinguen con el placer de su presencia y su sintonía a través de medios digitales saludo con mucho afecto a mi distinguido rector y amigo el doctor Carlos García Méndez quien evidentemente también ha hecho una disertación extraordinaria por supuesto a mi querido doctor y amigo el doctor Vito Lozano Vázquez que por supuesto nos ha referido de una manera extraordinaria también este reto de los abogados por supuesto que mi querido amigo el doctor Raúl Pimentel Murrieta que de manera espléndida cierra con una poesía que nos ha llegado a todos al alma quienes ejercemos esta profesión y bueno evidentemente a todas y a todos este equipo de la Universidad de Jalapa que tras bambalinas logra que podamos tener este evento satisfactoriamente y bueno pues que decir que además de la gran moderación del maestro Rubén Hernández Vázquez bueno también le precede una extraordinaria trayectoria académica voy a procurar ser breve pero no por ello menos substancioso respecto del tópico que quiero compartir con ustedes porque ya después de haber escuchado intervenciones tan extraordinarias es poco lo que se puede decir ya realmente ha sido una tarde soberbia para poder conmemorar los festejos del día del abogado que precisamente están ya por arribar a partir de este 12 de julio como ya es tradición cada año pues bien el contexto actual de la reforma en materia civil y familiar que si bien es el punto medular de mi exposición en realidad el trasfondo tiene que ver con la ineludible responsabilidad que asumimos ya ahora como juristas después de la pandemia y que ya el doctor Vito Lozano nos venía refiriendo y que aderezaba espléndidamente el doctor Raúl Pimentel recientemente tuvimos una reforma a nivel local en materia familiar que ha sido destacada profundamente entre muchas otras figuras por supuesto que involucró ya la incorporación de aquello que ya se venía tutelando a nivel federal que a golpe de jurisprudencia fue labrando la nueva estructura de derechos humanos y que finalmente ahora ya forma parte de la normatividad vigente en materia civil y familiar en Veracruz sabemos que el divorcio encausado lo teníamos aún cuando no estaba considerado en el código civil sabemos que la pensión compensatoria ya se estaba promoviendo aún cuando carecía su existencia en el código civil también el interés superior de se estaba privilegiando por supuesto que la unión de personas del mismo sexo bajo la figura del matrimonio que esta última figura no se incorporó en nuestro código civil vigente y que sigue siendo la deuda eterna con la comunidad LGBTIQ sí y bueno pero en su lugar quedó y esto también aprovecho para mencionarlo el concubinato como una figura muy particular ya fortalecida pero el concubinato igualitario que es este concubinato igualitario que ya es reconocida esta unión de facto entre personas no importa de qué sexo sean del mismo sexo y esto bueno si bien es un aliciente no podríamos decir que suple la figura del matrimonio igualitario pero bueno el concubinato igualitario ya es un intento potencial de poder salvaguardar la igualdad la no discriminación pero no importa estimadas estimados juristas qué tan avanzado sea el reformismo veracruzano qué tanta sea la parsimonia del poder legislativo qué tan vanguardista sea la legislación vigente lo que importa es que exista un reconocimiento de los derechos humanos y que estos bajo un bloque de constitucionalidad bajo un principio de regularidad constitucional y bajo el nuevo paradigma de protección de derechos humanos que entre otros aspectos deriva del primero constitucional federal estas figuras estén reconocidas porque en la actualidad si la norma es imperfecta si una porción normativa contraviene derechos humanos tenemos afortunadamente los mecanismos jurídicos para poder operar esos derechos humanos aún si no están en la norma hemos transitado de un positivismo extremo que solamente privilegiaba aquello estrictamente construido en la norma y ahora trascendimos a una visión de control difuso aquella que no necesariamente exige que la norma esté adecuada porque para ello también hay una interpretación conforme a qué quiero llegar que si bien y lo hemos leído el código civil y familiar en realidad es destacable por cuanto hace a las figuras que incorpora y que aún conserva una deuda con el matrimonio igualitario no menos cierto es que estas figuras ya se venían aplicando se vienen ejerciendo gracias a la jurisprudencia típicamente de la corte y de las salas que son como sabemos de observancia general y obligatoria en una ocasión me preguntaban y bueno ahora después de este paradigma de protección de derechos humanos cuál es el escalafón más alto en la nueva pirámide kelseniana es decir la jerarquía normativa cómo quedó y algunos decían bueno es que ya la corte ya resolvió eso tratados internacionales y constituciones están a la par no no lo que se ponderan son los derechos humanos recuerden el principio pro persona primero constitucional ponderar el ordenamiento jurídico que mejor tutele derechos humanos son los derechos humanos el escalafón más alto no importa qué ordenamiento jurídico los tutele bueno pero es que acuérdense que hay una contradicción de tesis 293 de 2011 que dice que se deben privilegiar las restricciones entonces en realidad es la constitución y después de todo este debate yo al final les dije formalmente el escalafón más alto de la nueva pirámide kelseniana lo tienen los derechos humanos pero de facto es el criterio del pleno de la suprema corte de justicia de la nación o de las salas de la suprema corte de justicia de la nación y por qué porque recordemos que en méxico la constitución dice lo que la jurisprudencia dice que dice y en realidad parece un juego de palabras porque cuando le preguntaban a un jurista oye y la constitución que es lo que dice la constitución dice lo que la jurisprudencia dice que dice en realidad al final la última palabra la tiene el máximo tribunal constitucional por eso hace rato y lo refería el doctor Pimentel acertadamente tenemos la obligación de consultar esos criterios tenemos la obligación de empaparnos de toda la estructura normativa que representa ahora el andamiaje jurídico en México que se integra por protocolos de actuación por leyes generales por leyes estatales por ordenamientos jurídicos de orden internacional por jurisprudencia internacional por protocolos de actuación por acuerdos generales y es todo un constructo jurídico tan enorme que convierte la labor del abogado hoy más que nunca en una responsabilidad extrema extrema porque del correcto actuar de las y los abogados depende la tutela efectiva de los derechos humanos porque la autoridad no actúa sola el abogado es el que se presenta precisamente para salvaguardar con su conocimiento sobre la ciencia del derecho esos derechos de las y los gobernados entonces es una responsabilidad extraordinaria la que versa sobre nuestros hombros pero además es importante establecer algo la jurisprudencia que es un elemento poderoso que regula la forma de interpretar la norma en nuestro país no es absoluta si está blindada eso es indudable porque no es susceptible de control difuso no es susceptible de desaplicarse y la propia jurisprudencia no puede tener ningún cambio es absoluta está blindada por la misma jurisprudencia hay jurisprudencia que dice jurisprudencia no es susceptible de control difuso no es susceptible de exigir y etc está blindada pero entonces ¿qué pasa? cuando hay criterios que pudieran ser cuestionables porque además habría que entender que no porque lo dijo el máximo tribunal quiere decir que sea necesariamente lo más adecuado recordemos que nos dividimos por circuitos y que estos circuitos a su vez tienen ámbitos de competencia y ahí se generan jurisprudencias de tal suerte que si no es jurisprudencia del pleno de las salas puede haber justicia en un distrito y que llevado ese mismo caso a otro el criterio sea incluso hasta opuesto y de ahí vienen las denuncias de contradicciones de tesis entre otros factores pero entonces al final podríamos sostener que ya al ser una palabra definitiva del máximo tribunal deberemos no tenemos dos elementos y aquí es donde entra la gran responsabilidad del jurista en el contexto actual el litigio estratégico y las nuevas reflexiones grandes muchos de los criterios que nosotros leemos dicen en esta ocasión bajo una nueva reflexión dejamos sin efecto pero esa esa no se generó de forma espontánea esos nuevos criterios que sustituyen a otros o reemplazan a otros más derivan del litigio estratégico y cómo surge el litigio estratégico en el momento en que las y los abogados en los casos concretos tenemos una visión de derechos humanos comenzamos a procurar que estos asuntos lleguen a esferas de análisis constitucional federal y eventualmente cuando son reiteradas las pretensiones pueden sentar nuevos criterios que sustituyen a otros entonces la responsabilidad además de tutelar los bienes jurídicos de las y los gobernados es propiciar un cambio en la estructura normativa actual imaginémonos entonces que venimos advirtiendo un reformismo extraordinario que no veíamos desde 1917 y que si pudiéramos poner una fecha haríamos alusión a las reformas del 6 y 10 de junio de 2011 y que como cascada bueno y una muy importante anterior que es la del 18 de junio de 2008 del nuevo sistema de justicia penal y después viene la de 2011 en materia de derechos humanos y juicio de amparo y de ahí en cascada viene en electoral en 2014 viene evidentemente la de la reforma laboral fresca y recientemente viene todo un andamiaje de un código procesal en materia familiar único y entonces ¿a qué podemos concluir de toda esta marea de reformismo? Que la ciencia del derecho que la estructura jurídica que regula nuestro país es tan cambiante como cambiante es la sociedad y no va a existir un panorama en el cual podamos decir esta legislación permanecerá así durante muchos años porque la sociedad cambia la norma trata de regular esas nuevas necesidades y estamos en una transformación constante hay un reformismo que es consecuencia de estos cambios sociales y por tanto estaremos siempre en la imperante necesidad de adecuarnos a esos cambios y a esas nuevas normas ¿qué podemos concluir de esto? que el abogado en la nueva era tiene que contar con habilidades más allá de las que adquirimos hace algunos años en las aulas hoy debemos dominar la oratoria jurídica ¿qué pasa con lo referían nuestros amigos en sus exposiciones la nueva justicia laboral prevé salas de juicio oral y no es la oralidad a la que estábamos acostumbrados de verbalización de documentos y en este acto y haciendo uso de la voz me permito acreditar personalidad exhibiendo el instrumento público eso que ya hasta de memoria esa no es la nueva oralidad que va a permear la estructura de justicia en México ya lo vimos con la justicia penal ya se adentró en la justicia mercantil ahora lo veremos en la laboral ya está la familiar en otros estados y en la ciudad de México que ponderan la oralidad necesitamos más habilidades de expresión oral de redacción de textos jurídicos de capacidad de síntesis pero aunado a todo esto y lo decía el doctor Vito también la posibilidad de generar consensos apostarle a la justicia alternativa tenemos todo un bagaje extraordinario ya de conocimiento y de modificaciones que hoy más que nunca obligan al abogado a convertirse en una persona encausada estrictamente a la mejora continua a la capacitación constante yo quiero establecer como punto final que la responsabilidad de las y los abogados en México en Veracruz es por supuesto la capacitación continua por un compromiso con nuestra profesión pero también con la sociedad es indudable que todos estos cambios y toda esta estructura normativa y todas estas figuras novedosas obligan a generar nuevas habilidades el abogado también está cambiando como ha cambiado la norma como ha cambiado la sociedad también el abogado tiene que cambiar y parte de esos cambios es asumir los retos de seguirnos profesionalizando con el ánimo de enfrentar esos retos que representa esta efervescencia reformista que de manera espléndida ya han referido nuestros amigos antecediéndome en el uso de la voz por ello concluyo que la mejor manera de conmemorar el día del abogado este y sus secuentes años es con la firme convicción y la creencia muy arraigada en nosotros de apostarle a la mejora continua de apostarle a la capacitación de adentrarnos en el estudio constante de ese extraordinario bagaje normativo que hoy representa un gran reto pero también una gran área de oportunidad y de las de los errores y de las oportunidades que podamos tener como profesionistas dependerá evidentemente la salvaguarda adecuada de los intereses de nuestras y nuestros representados en ese sentido tenemos un extraordinario reto pero también un gran privilegio porque entendemos que esta noble profesión indudablemente es por demás satisfactoria cuando logramos entregar resultados bajo los principios de ética y profesionalización cierro emulando un poco esta cita que refería el doctor Tumentel Murrieta y abono un poco a lo que refería de Kelsen tiene mucha razón Hans Kelsen estructura toda una tarea de la justicia y al final concluye que es la felicidad y entonces en aquellos debates de la época le preguntan señor Kelsen ¿y qué es la felicidad? y él dice hasta ahí ya no llegó mi investigación yo te presento toda una investigación para decirte que la justicia es felicidad y por qué considero pero ya decirte que es la felicidad ahí ya no llega a mi conclusión podemos deducir entonces que la justicia aún con las dificultades para poder definirla desde una perspectiva conceptual en realidad podemos entender que es una responsabilidad ineludible de nosotros y cuando encontremos un conflicto entre la justicia y el derecho indudablemente habremos de decantarnos por la justicia muchísimas gracias felicidades a todas y todos los abogados hasta pronto Carlos Antonio Vázquez Azuara muchas gracias por su ponencia agradezco a todos los participantes que nos siguen por vía internet a todos los que nos han acompañado a todos los que nos mandaron sus mensajes a través del Zoom y agradecemos su gran compañía espero que nos puedan acompañar en futuros eventos a través de estos medios que trataremos de seguir llevando para ustedes les deseo que tengan un feliz día del abogado cada quien desde su lugar desde su casa ahora no vamos a poder tener eventos como lo hacemos cada año para poder compartir el pan y la sal sin embargo bueno pues un abrazo para todos y felicidades a todos los abogados muchas gracias y nos vemos en la próxima gracias